Ok, se lo voy a hacer en español. Los que se ofendan o que se sientan con un gran ego, traje una bolsita. Soy un ego. Si se sienten mal, si te digo meses en lugar de meses, yo no sabía. Ok, las pólizas de ustedes no son para mí, son para ustedes. Yo creo que son pólizas que los niegan los derechos. Que nos orcan los derechos. Porque yo no he visto ninguna póliza para que yo pueda platicar con ustedes más tiempo. Son cobardes, son incompetentes, son miedosos o son una liga de propaganda. ¿Qué son? Ok, ahorita están haciendo el show, como que todos están prestando atención. Es un show. Hasta ella que no habla español está haciendo el show. ¡Qué interesante! ¿Verdad? No contestan los e-mails. No contestan mis visitas. Y ahorita están haciendo el show que me están haciendo caso. No estamos en Televisa. No estamos en Televisa. No estamos en Televisa. ¿Ok? Esta es una escuela. No es un negocio. Ubíquense. Pongan a hacer cosas para los estudiantes. No para ustedes. No para que tu hermano o tu primo tenga trabajo aquí. O a tu hermana le den más dinero. Es una escuela. Tienen doctorados. Si no pueden, vájense a la Tesla. Vájense al mall a trabajar. Me dijo el señor Saldívar. A mí nomás me dan la cena. No me pagan. Pues salte. Salte. Si lo más es por el taco, salte. Yo conozco a su hija. Ella también tiene una discapacidad. No. No. No.